Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Mondino, yo soy profesora de Ciudadanía y Participación de la Escuela Técnico del Instituto de Enseñanza Privada La Falda. La idea era como contenidos transversal y eje transversal curricular poder coordinar el tema por parte de Química del análisis del agua, de todo el proceso que hace esta planta y asimismo nosotros estamos viendo cooperativismo con los chicos y mutualismo, en especial cooperativismo, de ver cuál es la fuerza y la importancia del esfuerzo propio y la ayuda mutua en el día de hoy y que inclusive los chicos que salen con esta formación técnica y son técnicos que puedan formar a futuro cooperativas de trabajo, la necesidad, la importancia porque bueno, estamos viendo también trabajando los valores de solidaridad, de honestidad, transparencia el valor de la amistad en estas situaciones. Bueno, para mí la visita fue muy didáctica, muy didáctica, aprendimos un montón y mucho sobre el tema del tratamiento del agua y es muy notaria la diferencia, eso es lo que más me asombra a mí, de cómo entra, el color, todo y cómo sale. A mí me pareció que es muy bueno todo como nos explicaron acá, la transformación que tiene el agua y está bueno saber cómo llega el agua de vuelta de la que usamos en nuestras casas al río para que después la podamos volver a utilizar. Muy buena la atención que nos dieron acá, parece que todo muy bien, muy bien organizado, las explicaciones, todo. Muy bien organizado, nos han atendido muy bien con el transporte de forma gratuita, las instalaciones están muy prolijas, muy limpias, el personal que trabaja acá es muy educado y saben en realidad que a través de la concientización de la importancia del agua, de lo que es importante en los daños que se hacen al medio ambiente y el cooperativismo, bueno, pues buscar un futuro mejor a futuro para toda la comunidad de la zona y también abrirnos a la provincia y que sea un referendo de esta zona, en particular Valle Punilla, que es una zona turística, poder brindar lo mejor desde cada uno individual, que cada uno de mis alumnos, de los valores como personas y trabajando en grupo para ser la fuerza cooperativista, que es la finalidad.